Bien, pues ya vamos a terminar hoy las lecciones sobre la eclesiología fundamental que como ya habéis visto al final estamos dando una perspectiva, una panorámica sobre algunos documentos de la Comisión Teológica Internacional más que nada un poco por ver cómo se están tratando algunas cuestiones que tienen que ver con la Iglesia y que están relacionadas con la teología fundamental fijaos que la cuestión de la libertad religiosa sería el aspecto este de cómo se relaciona la Iglesia con la sociedad o toda la cuestión de la relación Iglesia y Estado que tiene que ver mucho, por supuesto, con lo que sería la doctrina social con la moral social, pero también tiene que ver con la eclesiología o sea que digamos estaría medio camino un poco en ambos campos luego por otra parte aparece también muchas cuestiones que tienen que ver con el tema del conocimiento de la verdad, la relación que tiene eso con la conciencia o sea que, fíjense, al hablar de conocimiento de la verdad de nuevo volvemos a lo más central de la teología fundamental obviamente, como pasa con todos estos documentos de la Comisión Teológica Internacional tiene también sus limitaciones, como siempre por decirlo así, de una manera gentil en este caso, este además de la Comisión, ya sabéis que eligen algunos de la Comisión Teológica Internacional para que redacten una cosa, luego la miran unos y otros y al final pues queda una cosa muy de consenso y está el presidente de este, fue Prades, Javier Prades, el rector de San Dama aunque luego participaron pues otros teólogos, creo que en la nota preliminar viene pero antes de nada lo que sí que quiero es que veamos un poco la estructura del documento lo que vamos a hacer por ser ya la última clase, dedicaremos simplemente una sesión quizá aunque sea un poco más larga de los 45 minutos, pero terminarlo todo de una vez vamos a echar una ojeada ante todo a la estructura fijaos, bueno, después de la nota donde dice quién es el padre de la criatura una mirada al contexto actual donde lo que va a hacer es traer una serie de textos pontificios pero digamos recientes, porque toda la perspectiva como luego queda en la Dignitatis es, o sea, como queda luego en el capítulo segundo, está siempre en el tema del documento del Vaticano segundo, Dignitatis Humane, acerca de la libertad civil en materia religiosa porque acordaos, esto lo precisó muy bien en ya el mismo título de la Dignitatis Humane porque el término libertad religiosa es ambiguo, o sea, lo que quiere decir es que civilmente tú no puedes ser constreñido respecto a la práctica religiosa porque si no, a hablar de libertad religiosa parecería que tú tienes o sea, que es moralmente indiferente elegir una religión u otra obviamente tal cosa no es así, es como si dijeras libertad física no tú tienes libertad pues para elegir entre si la tierra es plana o la tierra es redonda no, mire usted, la tierra es como es, o sea, eso no depende de su elección con Dios sucede lo mismo, o sea, Dios y las cosas de Dios son como son no es que tú tengas libertad moral para elegir una u otra, tú tienes obligación de elegir la verdad otra cosa es que nadie te deba constreñir, eso es otra cosa distinta pero por eso en el Vaticano segundo se precisó el tema de libertad civil en materia, en el campo religioso aunque luego por abreviar quedó como libertad religiosa ya digo que la, digamos, el, todo el capítulo 2 es dar como una visión de conjunto a la Vignitatis Humane con lo cual fijaos que ya desde el punto de vista de la organización antes de entrar en los temas más concretos aquí obviamente se ve que hay un fallo hay un mero apartado antes del Vaticano segundo o sea, todo lo que se ha dicho de antes del Vaticano segundo cabe en este brevísimo apartado como veremos la cosa es muchísimo más compleja de lo que sale aquí y eso a mi modo de ver desenfoca un poco el asunto habla de la Vignitatis Humane cosas que se han dicho después hasta qué punto hay novedad o no novedad y luego ya empieza, diríamos, la parte más especulativa derecho de la persona a la libertad religiosa y derecho de las comunidades a la libertad religiosa de nuevo aparece, o sea, las dos cosas están en la Vignitatis Humane o sea que en ese sentido, diríamos, la base de todo esto está en esa declaración conciliar que fijaos, ni siquiera es un decreto, es una declaración y a mi modo de ver, esto lo vimos ya con detalle en el ciclo institucional, en el manual de eclesiología lo podéis encontrar es en el texto del Catecismo de la Iglesia Católica donde en unos menos de diez números se hace un resumen perfecto de todas estas cosas cuando se habla de las obligaciones y hay que ir con un planteamiento mucho más correcto el tema de la obligación o sea, derechos y obligaciones de la comunidad humana respecto a Dios porque fijaos que aquí en los epígrafes sí luego hablan de la búsqueda de la verdad y de la obligación pero el término obligación o el término deber no aparece por ninguna parte lo cual ya, diríamos, esto hace perder un poco la perspectiva pero desde luego está el aspecto de la persona a no ser constreñida y de las comunidades a no ser constreñidas en este campo obviamente toman ya un poco el lenguaje de nuestra época lo del relato fundador y todas estas cosas y sí plantea un asunto aunque por desgracia o sea, el planteamiento está en el esquema pero luego no lo va a desarrollar y es donde está toda la clave del asunto porque todas las discusiones que ha habido en torno a la confesionalidad o no del Estado y estas cosas el problema está aquí va a estar en este apartado el Estado y la libertad religiosa ¿qué quiere decir Estado? porque la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿son legítimas cosas que hoy consideramos que hace habitualmente el Estado? pensad por ejemplo esto en la economía es muy claro el intervencionismo económico que tenemos del Estado en el sentido de que la cantidad de dinero que se puede llevar en impuestos muchísimo más de lo que la gente lo supone ¿eso es coherente con todo esto del derecho de las comunidades y de las personas? porque claro, ojo que esto es importantísimo lo voy a ir sacando según lo tratemos digamos, antes del siglo XIX jamás se plantea el tema del Estado confesional por el sencillo motivo de que no existe lo que ahora entendemos como Estado lo que ahora entendemos como Estado es una cosa posterior a la Revolución Francesa una cosa que tiene muchísimo de planteamiento hegeliano lo que antes existía era la res pública o sea, la sociedad una sociedad que era cristiana entonces en esa sociedad cristiana aparecía la cuestión de potestades civiles y potestades eclesiásticas pero el Estado es una cosa enormemente posterior y es ahí donde vienen los problemas o sea, pensad una cosa económica muy clara el tema de que los gobiernos o los Estados puedan emitir una determinada moneda quitar, meter, sacar, aumentar eso para los grandes tratadistas del XVI consideraban que era motivo para que se revelara la gente o sea, el que el Estado alterara el valor de la moneda aunque fuera una cosa mínima entendían que era un robo y que era suficiente para considerar al príncipe un tirano y por tanto para deponerlo cosa que ahora es lo más normal o sea, por eso cuando se habla de la situación de libertad que tenemos sí, con la situación que tenemos de los Estados pensad, ya os digo, una cosa sencillísima en cualquier sueldo pero antes del impuesto de la renta y demás ya el Estado se ha llevado la tercera parte o más para las llamadas cotizaciones sociales es decir, lo que llaman la sanidad gratuita o la seguridad social gratuita no de gratuita nada te están quitando la tercera parte del sueldo lo están quitando y luego lo organizan ellos pues con todos los chiringuitos autonómicos de consejerías de comisiones de asesores cuando uno puede decir bueno, y si no me quita usted el dinero y me pago yo mi sanidad o me capitalizo yo el dinero para la vejez en lugar de que me lo organice usted pero claro, como veis aquí o sea, el tema de la intervención o interferencia del Estado en la cuestión religiosa es posterior a otra ¿qué estamos entendiendo por Estado? y si lo que ahora tenemos como Estado es algo realmente legítimo o tiene más que ver con aquel Leviatán de Hobbes que tiene como el monopolio de la violencia para que no nos matemos unos y otros claro, o sea, ahí digo a mi modo de ver esta es la mayor limitación que tiene el estudio o sea, habría que hacer un estudio muy muy serio sobre qué se entiende por Estado o sea, porque sí ya tenemos las cosas así máximas de Estados totalitarios como China o este tipo de cosas pero claro, sin llegar a ese extremo tan de control de todo a esa dirección se está yendo aquí cuando digamos se hablan estas cosas del Estado a veces se piensa que con la caída del comunismo en Rusia ya digamos esta intervención del Estado iba a desaparecer todo lo contrario los Estados han ido creciendo todo de muy buenas maneras pero pensad en la cantidad de funcionarios que había en España cuando comienza la democracia y la cantidad que hay ahora se ha triplicado aún teniendo ordenadores y teniendo todas estas cosas o sea ya repito todo eso es una cosa que había que tratar y que por desgracia se echa en falta en el documento luego está diríamos qué aporta la libertad religiosa a la convivencia y a la paz social este es el apartado sexto recordando que va a ser un bien para todos son observaciones diríamos más secundarias y luego el apartado que es casi como una aplicación eclesiológica en qué sentido la libertad religiosa entra en la misión de la Iglesia toda la cuestión del hace falta esa libertad para poder dar testimonio del amor de Dios la Iglesia proclama la libertad religiosa para todos sale aquí el tema del diálogo interreligioso que de nuevo sería otra de las cuestiones que hay que aclarar qué quiere decir diálogo interreligioso como camino para la paz bien y el tema del rechazo de la violencia en nombre de Dios que esto además aquí hace referencia a otro documento que hubo sobre el tema de no poder basarla digamos que el monoteísmo no es una excusa para la violencia es una estupidez el pensar que por creer en un Dios único eso va a justificar la violencia pero digamos eso ha entrado en la mente de muchos y hubo un documento de la comisión sobre el tema que realmente este tema de lo de el rechazo de la violencia en nombre de Dios es una cosa que se plantea cuando uno se ha creído toda la historiografía ilustrada que ha denigrado la historia de la Iglesia por supuesto que ha habido violencia en la historia de la Iglesia desde el pecado original para acá existe la violencia la cuestión está si la Iglesia que Cristo ha establecido y los medios que Cristo ha establecido han servido para disminuir o para aumentar la violencia porque evidentemente pensad que en la Revolución Francesa en nombre de la libertad la igualdad y la fraternidad debieron liquidar a 10 o 20 veces más gente que todas las personas que habían muerto ejecutadas por la Inquisición española teniendo en cuenta además que en lo de la Inquisición había juicios había unas leyes había una cosa no lo otro era simplemente eran matanzas por no entrar en el tema de los 100 millones de muertos del comunismo ni todo este tipo de cosas pero repito esas cosas se plantean cuando uno se ha creído todo el tema de la historiografía ilustrada y estas cosas bien sería esta un poco la visión de conjunto así que vamos a ir viendo rápidamente algunas cosas del texto porque tampoco es que luego sea demasiado denso aquí como veis en la nota preliminar aparecen los padres de la criatura y aquí está lo de presidida por Javier Prades López es el que dirigió el asunto este bien desde el 2014 al 2018 o sea como veis siempre se lo toman con calma para hacer estas cosas lo primero es lo de la mirada al contexto actual recuerdan la aprobación de la dignitatis humane dice que era un contexto histórico diferente del actual aunque y aquí ya digo ya fastidia que no lo digan con precisión que no hablen de libertad civil en el campo en el campo religioso o sea ten en cuenta el ambiente de los de los años 60 y repito que es que ese matice era enormemente importante porque no querían tratar y eso lo dice en la dignitatis humane la cuestión de las obligaciones que tienen los individuos y las sociedades hacia la iglesia verdadera hacia dios a darle el culto público que se le debe o sea decía el concilio positivamente no quería entrar en esa cuestión la cuestión que sería de lo que se ha llamado entre comillas el estado confesional pero ya os digo que también es una terminología bastante o sea bastante poco precisa porque el problema es que quiere decir estado hasta que no expliques lo que es un estado y qué cosas de un estado son legítimas y qué cosas no claro habría que ver si muchísimas de las cosas que tenemos ahora en un estado son legítimas o no son legítimas o son un abuso de autoridad bien pero ya digo tendría que haber precisado aquí el sentido ese correcto de libertad religiosa que sería libertad civil en campo religioso o sea el derecho que tienes a no ser obligado en el campo de las cosas de las cosas religiosas bien recuerda un poco que han intervenido también hay tradiciones religiosas de oriente medio o de asia que ahora no son mucho más mucho más cercanas y por otra parte la o sea un poco la situación de la religiosidad en el en el mundo la disminución de la religiosidad en algunos lugares los fundamentalismos que aparecen en otros también una cierta religiosidad laica basada en el en el humanismo como una cosa que se contrapondría a las diversas religiones hable un poco aquí de todas estas cosas la verdad es que es un panorama así un poquitín confuso tal como lo plantea o sea aparecen cosas interesantes por ejemplo la idea esta de la radicalización de la concepción liberal del estado el tema del relativismo ético la indiferencia de los estados hacia la religión pero por otra parte algunos como dice critican el estado liberal a causa del motivo contrario es decir por el hecho de que su proclamada neutralidad no parece capaz de evitar la tendencia a considerar la profesión de la fe y la pertenencia religiosa como un obstáculo para admitir la plena ciudadanía política y cultural de los individuos algunos creen que el estado debería todavía intervenir más para limitar las religiones y quitarlas completamente de la esfera de la esfera pública y también está aquí obviamente el gran problema en que se tienen que basar estas reglas de justicia del estado simplemente unas normas de meros procedimientos cuál es la justificación ética porque evidentemente cualquier organización tiene unos principios existe una naturaleza humana no existe se adquiere desde el nacimiento se adquiere desde la concepción cuando termina todo este tipo de cosas y luego recuerda este planteamiento que en algunos lugares se da esta disminución de la religiosidad pero aparece digamos de las religiones clásicas por así decir de la verdad de la fe cristiana pero encontramos a veces otras religiosidades difusas una espiritualidad difusa estaría todo el canto del tema del islam muchos de los que tenían este documento tenían claro cómo está surgiendo el tema del islam en occidente como se ha permitido esta inmigración a lo burro y sin ningún criterio la situación de Francia por ejemplo tenéis lugares donde de facto está en vigor la sharia dentro de la misma Francia barrios guetos donde tienes esa situación o sea que diríamos ese problema está ahí y luego este párrafo sí que es bastante interesante porque denuncia un poco la supresión posmoderna del compromiso con la verdad y con la trascendencia plantea en términos nuevos el tema político y jurídico de la libertad religiosa claro dice por otra parte las teorías del estado liberal que lo conciben como radicalmente independiente de la aportación del testimonio de la cultura religiosa llevan a concebir el estado también como más vulnerable ante la presión de las formas de religiosidad o pseudo religiosidad que tratan de afirmarse en el espacio público fuera de las reglas de un diálogo cultural respetuoso y de una confrontación democrática civil pero como veis aquí claro el problema es digamos si hay un estado obviamente un estado se basa en una cosmovisión si queréis en una religión pero la cuestión está pero tiene que existir un estado no podría existir las cosas con un estado muchísimo más reducido y entonces el problema se plantea de otro modo bien lo dejamos ahí pero ya digo esta es un poco la idea que hay de fondo recuerda aquí que el cristianismo además es que la manía está con el sello del concilio como si antes parece que no existiera cristianismo ha concebido una línea de desarrollo de su calidad religiosa que basa a través del rechazo de todo intento de instrumentalizar el poder político aunque se practique en vista del proselitismo de la fe o sea obviamente la predicación de la fe eso tiene que depender de la iglesia propiamente no es que el estado esté para evangelizar quien tiene que evangelizar es la misma iglesia el papel del poder civil es otro pero repito el problema es que cuando el poder civil se cree que tiene que llegar a todo empiezan a plantearse estas cuestiones o sea pensad por ejemplo si la enseñanza depende de un ministerio que eso es una cosa recientísima o sea porque la enseñanza no puede depender de que se organice las mismas personas para fundar escuelas o universidades acordaos que en la edad media o en la época posterior a Trento las universidades no son estatales las universidades son instituciones que han fundado determinadas personas con sus bienes propios y hasta los estudiantes elegían a los catedráticos y a los rectores el hecho de que los rectores fueran nombrados por el poder civil es una cosa posterior o sea que como veis siempre está de fondo ese papel ese problema del papel tan amplio que tienen los estados bien y luego también por supuesto la hacía aquí referencia a lo de la la emigración aunque lo plantea así con un poquitín de utopía la imponente oleada de pueblos enteros que se ven obligados a emigrar porque sus tierras se han vuelto hostiles a la vida y a la convivencia había bueno aquí habría que tratar muchísimo o sea aquí habría que estudiar esto con muchísimo más detalle pero simplemente lo dejamos no podía faltar la frasecita los signos de los tiempos y todas estas cosas y habla en general de la bueno aquí hace un poco la estructura del documento como he dicho antes no hace falta que lo recordemos dice aquí que no se trata de ofrecer un texto académico sobre muchos aspectos del debate de la libertad religiosa reconoce que es un tema enormemente complejo sino que lo que quiere hacer es una actualización razonada de la recepción de la dignidad y sumanio saber qué aspectos se ha recibido y en qué sentido pues tienen más vigencia hoy y luego explicitar las razones de la justa integración entre la instancia personal y la comunitaria de la libertad religiosa lo que veíamos en los dos apartados que tiene libertad religiosa para la persona y libertad religiosa para las comunidades cosa que ya repito estaba en la misma dignidad y sumanio y luego la cuestión de la absoluta indiferencia ético-religiosa del estado debilita a la sociedad civil para discernir de modo adecuado la aplicación de un derecho verdaderamente liberal y democrático que sea capaz de dar cuenta efectivamente de las formas comunitarias que interpretan los vínculos sociales en vistas al bien común la frase así resulta complicada pero digamos que en cierto modo está asumiendo el papel del estado y está asumiendo el tema de un derecho verdaderamente liberal y democrático claro la pregunta está y si se trata más bien de una sociedad en la que los individuos buscan la verdad y hay una verdad objetiva repito que no es que se trate de imponer a nadie una práctica religiosa quizá con esa otra perspectiva las cosas cambiarían pero bien simplemente lo indico aquí en este en este momento como veis luego pasa ya la perspectiva de dignitatis humane entonces y ahora y realmente llama la atención antes del concilio vaticano segundo se aparece mentira pero de antes del concilio vaticano segundo solo hay que decir dos solo hay que decir dos párrafos no hay no hay que decir nada más eso es una de las cosas porque en algún momento posterior cita alguna afirmación importantísima de león 13 con la distinción entre poder civil y eclesiástico muchísimo más toda una serie de lo que se llamaba la doctrina gelasiada donde ya el papa gelasio en el siglo quinto recordaba la distinción entre el poder civil y el poder eclesiástico o sea eso merecería un estudio a mi modo de ver un poquitín más detallado que no diríamos limitarse simplemente a lo del vaticano segundo porque dice que refleja una maduración del pensamiento del magisterio sobre la naturaleza propia de la iglesia en conexión con la fórmula jurídica del estado y repito que es ahí donde va a estar todo el problema la historia del documento o sea el documento tuvo muchísimos líos porque algunos veían que se cambiaba con el documento se quería hacer desaparecer la obligación de las sociedades respecto a la búsqueda de la verdad y al final quedó la cosa simplemente en recordar que la persona no debe ser constreñida en esa búsqueda de la verdad o sea que aquí de nuevo es una cosa que habría que distinguir mejor la dignitatis humania testigo un proceso sustancial en la comprensión eclesial de estas relaciones debido a una inteligencia más profunda de la fe que permita reconocer la necesidad y un progreso en la exposición de la doctrina bien tampoco es que aquí nos diga mucho más una cierta configuración ideológica del estado que había interpretado la modernidad de la esfera pública como emancipación de la esfera religiosa había provocado que el magisterio de entonces condenara la libertad de conciencia entendida como legítima indiferencia y arbitrio subjetivo frente a la verdad ética y religiosa obviamente aquí referencia todas las condenas al liberalismo porque tú no puedes decir que aquí la verdad depende de lo que quieras decidir no mire usted las cosas son como son no como nos gustaría que fueran en ese sentido tú no puedes pretender basarte simplemente en lo que libremente decide cada uno si eso no tiene nada que ver con la verdad luego dice la aparente contradicción en reivindicación de la libertad eclesial y condena de la libertad religiosa debe ser clarificada y superada en nuestros días teniendo en cuenta los nuevos conceptos que definen el ámbito de la conciencia civil legítima autonomía de las realidades temporales justificación democrática de la libertad política y neutralidad ideológica de la esfera pública claro el gran problema de esto vuelvo a deciros es si esto tiene sentido cuando tenemos unos megaestados como lo que tenemos ahora y claro pretender justificar democráticamente la libertad política la libertad se justifica en la naturaleza del hombre no por o sea hablar de una justificación democrática de libertad política como os dais cuenta la cosa chirría completamente entonces si libremente la mayoría decide que hay que matar a un inocente tal cosa está justificada o sea como veis aquí muchas cosas de las que había planteado con bastante claridad Benedicto XVI están un poco ausentes y luego habla del tema luego le va a citar por supuesto pero ya en este planteamiento la cosa chirría un poco y luego el planteamiento agresivo de un laitismo de estado que ha rechazado el cristianismo de la comunidad obtuvo en primera instancia una lectura teológica en términos de apostasía de la fe más que la lectura de una legítima separación entre estado e iglesia o sea aquí viene a decir que las taquillas encíclicas en contra del liberalismo era porque en lugar de ver o sea digamos el laitismo que había tenido ese estado se rechazaba viendo como si aquello fuera una apostasía de la fe lo cual ciertamente era eso o sea pensar que en el siglo XIX tenemos sociedades que son cristianas a las cuales mediante una ingeniería social igual que la que vemos ahora solo que entonces más rudimentaria no tenían los medios que tenemos ahora se trataba de hacer que las personas se apartaran de la fe y se hicieran ateas o digamos o sea digamos no 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 tuvieran la pertenencia eclesial o lo que fuera por supuesto que la gran culpable de la o sea gran parte de la culpa de la descristianización no vino simplemente del estado también pues la falta de respuesta de multitud de pastores no saber cómo tratar la cuestión estaba estaba presente pero pretender decir que habría que haber visto aquello como una legítima separación entre estado y iglesia lo de la legítima separación ya había existido siempre pero repito no entre estado porque el estado solo empieza a existir en el siglo XIX sino entre la potestad civil el poder civil y el poder y el poder eclesiástico repito que esto es la cosa que más se echa en falta bien aquí ahora va a hacer un pequeño elenco de los documentos y esto es lo que os comentaba que a mi modo de ver es un fallo bastante grande si en lugar de comenzar por Juan XXIII hubiera comenzado por el decreto gelasiano y por todas las afirmaciones del final de la antigüedad y de la edad media estudiándolas con detalle habría visto que las cosas cuadran bastante más el caso es que se ve lo de Juan XXIII la Pache Minterris el tema de la declaración universal de los derechos humanos pero claro recordando que en Juan XXIII él ponía el dedo en la llaga en que estaba la cuestión de en que se fundamentan los derechos humanos no simplemente porque los proclame la ONU eso porque puede venir proclamar otros o decir lo contrario bien resume aquí el tema de lo de la dignitatis la dignitatis humane el tema de la o sea tal como se entendía ahí resume un poco los digamos los contenidos habla de una serie de argumentos hablando de la o sea de cómo la persona humana tiene que no ser debe mantener esa libertad en el campo civil respecto a sus a sus aspectos religiosos y habla pues toda una serie de argumentos que va tratando ahí la integridad de la persona humana o sea tiene que dado que tú tienes una libertad interior para adorar a Dios y para seguir al Dios verdadero eso tiene que tener algún tipo de manifestación pública y aquí obviamente recuerda que este que este tema está en la misma naturaleza o sea no depende del consenso democrático sino que brota ontológicamente de la naturaleza y de la vocación radical por la que todo ser humano es persona dotado de razón y voluntad tal 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 bien el tema de la búsqueda de la verdad que requiere y presupone el diálogo de los seres humanos por lo cual de manera social hace falta que eso se vea respetado y eso se vea salvaguardado el tema de la que el hombre manifiesta digamos su carácter religioso mediante actos exteriores también de culto público y en ese sentido las autoridades civiles y políticas que deben cuidar el bien común temporal no tienen derecho a interferir en asuntos relacionados con la esfera de la libertad religiosa personal que pertenece intangible en la conciencia del individuo y al mismo tiempo su manifestación pública aunque también aquí recuerda esto que salía en Deignitatis Humane que ese derecho no es absoluto porque evidentemente puede haber razones de orden público incluso también habla de la moral objetiva orden moral objetivo el catetismo recordaba esa cuestión que limita un poco este limita un poco este este derecho bien habla después del hace aquí una digamos una revisión muy rápida de la libertad religiosa después del Vaticano segundo habla de algún algún discurso de Pablo VI por ejemplo aquí insiste mucho en el en el tema de la la dimensión espiritual de la de la persona humana su búsqueda de la trascendencia todas las intervenciones de Juan Pablo II en ese en este sentido que eran eran bastantes para Juan Pablo II además el tema de que la libertad religiosa era la garantía de todas las libertades que aseguran el bien común de las personas y los pueblos lógicamente tenía muy clara la experiencia de lo que había sido el comunismo en Polonia y en Rusia que aquello iba contra la libertad religiosa y obviamente si no se respetaba la libertad religiosa no había ninguna otra por eso para Juan Pablo II el tema de la libertad religiosa o sea que el hombre no sea coaccionado en su aspecto religioso como estaba haciendo por ejemplo el comunismo como hace ahora el comunismo en China era el tema de la libertad religiosa era fundamental para poder hablar de derechos humanos habla también algunos textos de Benedicto XVI donde habla digamos trataba también el tema con un poco más de profundidad y alguna intervención del Papa Francisco pero esto son cosas más en él no hay un documento como podía haber una intervención como podía haber a los anteriores pero bueno recuerda alguna cosa que pueda haber dicho como hay ideologías que quieran hacer desaparecer la religión o este tipo de cosas y un poco el tema de la en qué sentido hay novedad o en qué sentido hay continuidad y aquí se alude a la cuestión de la hermenéutica de la reforma porque de hecho en el famoso discurso aquel de Benedicto XVI del 2005 de hermenéutica de la continuidad y la reforma se ponía precisamente como ejemplo el tema de la de estas cuestiones de la libertad civil en materia en materia religiosa bien y luego vamos ya a los lo que son los puntos fundamentales el derecho de la persona a la libertad religiosa y luego el derecho de las comunidades a la a la libertad religiosa bien bueno cuando se habla de persona nos estamos refiriendo tanto a la identidad interioridad irreductible que constituye en cada individuo como la relación fundamental con los otros que está en el cimiento de la comunidad humana solo que obviamente lo segundo depende de lo primero es esa identidad de interioridad irreductible lo que constituye a cada individuo el tema de la búsqueda de la verdad que se den un cierto horizonte social y luego va a recordar que hay una discusión bastante importante sobre cuáles son los fundamentos de esa digamos de esos derechos del individuo lógicamente cuál es el fundamento de esos derechos se habla de la dignidad de la persona humana pero la cuestión está esa dignidad donde donde se encuentra como dice este fundamento de la dignidad de la persona humana trasciende objetivamente la autodeterminación humana o depende exclusivamente del reconocimiento social es de orden ontológico o de naturaleza puramente legal claro porque si estos derechos son puramente legales lo mismo que los da uno los puede quitar sobre todo vuelvo a repetir con estados tan omniabarcantes como los que padecimos luego se habla también de la dignidad y verdad de la persona humana trata como no podía ser de otra manera y esta es la clave aunque no lo profundiza mucho de la definición clásica de persona sustancia individual de naturaleza racional la pertenencia de todos los individuos humanos a la especie humana y que participan tienen esa tienen esa dignidad en el hombre donde se encuentra pues como esa intercesión esa intersección entre lo espiritual y lo corporal creo que estaba aquí la cita 24 que es la de santo Tomás en efecto si de la suma contra gentiles aquí ya se ve la mano del padre Bonino que por lo menos algunas referencias a santo Tomás se hacen todo el tema del hombre como imagen de Dios y aquí remite al documento aquel sobre el hombre precisamente imagen de Dios de la comisión teológica internacional y luego digamos todas las consecuencias morales que tiene que tiene esto la idea de que el hombre tiene una naturaleza que debe ser cuidada que el hombre no se crea a sí mismo un poquitín todo el tema un planteamiento correcto acerca de la esto de la ecología humana el planteamiento que ya lo plantea ya aparecía tanto en Benedicto XVI luego en el en el Papa Francisco esta idea de que el hombre recibe digamos su ser de otro es un poquitín hablar de que el hombre depende en todo de Dios solo que con este otro con este otro lenguaje luego vuelve a insistir en la noción de persona o sea como veis hay un deseo de fundamentar la noción de persona en algo de tipo ontológico no en un mero consenso sino en algo que supera digamos que es la base de que puedan darse luego consensos aunque lógicamente esto como indica aquí va a tener que ser explicado y defendido en un contexto pues de filosofía de ciencia de la antropología social modernas que esto lo han puesto con cierta dificultad luego también las dimensiones de la historicidad y de la praxis como influyen en todo esto en este esta cuestión de lo de ser persona es inherente a la condición humana o sea lógicamente no puede haber alguien que sea humano y no sea y no sea persona obviamente la personalidad hay que desarrollarlo o sea esto es uno esto es curioso porque si hubieran hecho esa distinción que acordáis lo veíamos en la antropología entre persona y personalidad estaría bastante claro o sea una vez que se reconoce la persona tiene que desarrollarse mediante la personalidad mediante ese conjunto de relaciones con otros creo que sería más sencillo que todo esto porque no es que diga no es que diga mucho y luego el tema de la mediación fijaos esta palabrita ya vimos dos problemas que suscitaba en el tema del diálogo interreligioso aquí lo mismo la mediación de la conciencia la verdad de la condición humana interpela a la persona a través de la conciencia moral o juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer está haciendo o que ha hecho esto no sé si es del catecismo si en efecto esta cita es del catecismo la importancia que tiene por supuesto la conciencia moral lógicamente cada persona tiene que decidir en conciencia pero esto es una cosa básica de moral la conciencia obliga si la conciencia obliga siempre pero si esa conciencia no está rectamente formada no es que por seguir la conciencia te vayas a salvar evidentemente tú no puedes violentar la conciencia de otra persona pero la conciencia tiene que depender de la verdad por eso fijaos en la clave está aquí en este punto 41 el derecho el derecho a no ser obligado a actuar contra la propia conciencia está en profunda armonía con la convicción cristiana de que la pertenencia religiosa está esencialmente definida por una actitud la fe aquí suena a demonios lo de la fe como una actitud que por su propia naturaleza no puede ser sino libre este es el punto básico digamos incluso cuando se ha hablado de sociedades cristianas donde había esa armonía o esa mezcla entre lo civil y lo eclesial estaba claro que la fe tenía que ser un acto libre lógicamente y pensar que esto se dio mucho cuando sobre todo cuando el tema del descubrimiento y colonización de América y la evangelización ahí salieron muchísimos de esos temas porque estaba claro que tú no podías obligar a aquellas personas a que se bautizaran en contra de su voluntad tendrías que persuadirles tendrías que obrecerles la fe pero no podías no podías forzarles a ello o sea digamos ese sería un poco el tema que había aparecido siempre o sea que hace falta la libertad para la profesión para la profesión de la fe lo que pasa es que lógicamente esto es lo que va a llevar a la persona a su máxima a su máxima dignidad o sea que como veis está aquí en lo que está claro es la relación que hay entre verdad libertad adoración a Dios es un poco lo que estaría en el conjunto y luego digamos el otro gran apartado sería el derecho de las comunidades a la libertad religiosa se habla de la como la persona no puede ser coaccionada para la búsqueda de la verdad y eso se va a dar en una dimensión social que repito esto aparece también en el en el en la dignidad y su mano el poder manifestar también socialmente mediante acciones exteriores la pertenencia a una a una comunidad no se trata de decir que todas las religiones son iguales pero de que digamos el no se dé esa interferencia no se oblide a personas que no quieren profesar una determinada fe pues a tener que profesarla públicamente o permitir que profesen públicamente una religión aunque no sea la verdadera fijaos que eso hay además hay un documento bastante antiguo de la época de San Gregorio Magno nada menos donde el Papa recuerda que no se podía impedir a los judíos el que tuvieran una serie de fiestas propias de su religión aún sabiendo que obviamente aquello no era conforme a reconocer a Cristo como Dios y Salvador pero no era cuestión diríamos de obligarles a algo que no querían recordaba San Gregorio Magno que prohibir aquello no es que hubiera servido para que se hubieran convertido a la fe verdadera sino que solo iba a servir para que hubiera más líos con lo cual a lo mejor dejar las cosas como estaban o sea que aquí sería un poco la ampliación a las comunidades de lo que se ha dicho antes de la persona aquí lo de subsidiariedad y relato aquí es muy importante lo de la subsidiariedad o sea el tema de que tienen que existir toda una serie de comunidades y que el Estado no puede sustituirlas no puede sustituirlas a todas y ahí también interviene digamos en esas comunidades interviene también la propia religión solo que estos puntos como si los leéis veréis que son un poquitín ambiguos y no no acaban de precisar bien las cosas luego bien las prácticas religiosas concretas que pueda haber y el respeto que requieren por parte del Estado o la relación que pueden tener con la historia de un determinado lugar etcétera luego el tema de cómo esto influye en la misma educación la incorporación a la comunidad como también esta misma digamos la misma verdad religiosa sirve para evitar mitos o para evitar cosas que vayan en contra de la de la convivencia en fin una serie de cosas ya digo lo podéis leer pero tampoco es que esto ya no se añada mucho el tema del valor de los cuerpos intermedios y el Estado de nuevo eso tiene que ver con la cuestión de la subsidiariedad y es el es el gran digamos es el gran problema porque de hecho los Estados tienden a hacer desaparecer los cuerpos intermedios y al final quedan al servicio o sea quedan un poquitín al albur de estos grupos de presión lo que se llama los lobbies de presión o grupos de acción grupos de acción colectiva que pueden querer intervenir ante el Estado pero con una subsidiariedad que es completamente distinta de la que pueden tener grupos religiosos o la que podía tener la familia o este tipo de cosas pero de nuevo ya os recuerdo ya vuelvo aquí el problema como siempre es que entendemos por que entendemos por Estado y por último el tema de las las comunicaciones el papel que el Estado puede tener ahí la dificultad pues para hacerse con la verdad el tema de las noticias falsas lo saca también aquí aunque ya digo realmente no es que aporte mucho luego ya habla del tema del Estado y la libertad religiosa que aquí sí que hace una pequeña digamos hace una pequeña visión de la historia pero que eso tendría que haber sido mucho más amplio y eso tendría que haber venido en primer lugar porque aquí ya habla del Antiguo Testamento cuál era la situación en el Antiguo Testamento las instituciones civiles que aparecieron en el mismo Antiguo Testamento el tema de como la la fidelidad al espíritu de la alianza no eximía pues de la justicia económica o del bien común el tema del reino de Dios y como hay que dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios o sea es que esto tenía que haber sido realmente lo digamos el punto primero de este documento y quizás es la parte más interesante respecto a las citas bíblicas luego recuerda también un poco la historia como en el en el Imperio Romano de facto existía esa religión civil que imponía el culto al emperador que se planteaba como una religión alternativa a la fe a la fe cristológica lo que pasa es que también eso tenerlo claro cuando decimos que había como una religión oficial lo que había era un culto oficial acordaos que para los antiguos la religión es el culto por eso luego y eso tendría que haberlo y aquí no lo acaba de precisar cuando habla de las leyes de Teodosio Constantino todas estas cosas más que un estado cristiano en el Imperio Romano no es eso lo que había era un culto oficial o sea que el Imperio Romano toma como culto propio el culto a Cristo pero pensar por ejemplo en el código en el derecho civil romano siguió existiendo el divorcio que no era coherente con el Evangelio o sea no es que se hubiera cristianizado el estado primero porque lo que ahora conocemos como estado en aquel momento no existía y creo que esto digamos aquí lo está liando un poco todas las cosas porque cuando habla de meter el estado en la iglesia o la iglesia en el estado que es que en aquella época no existía el estado existía la sociedad en la cual se distinguen el poder religioso y el poder civil pero ya digo que en el Imperio no hay ningún estado en el Imperio Romano después de Constantino y Diodosio no hay ningún estado cristiano sino que lo que hay es que el Imperio hace propio el culto a Cristo porque entre muchísimas de las otras cosas sigue habiendo esclavitud sigue habiendo divorcio todo este tipo de cosas sería muy interesante que este párrafo donde recuerdan o sea un poco la historia de esto y las distinciones por ejemplo en lo del decreto gelasiano que os me he referido antes y en León XIII esto habría que haberlo visto con muchísimo más con mucho más detenimiento pero bueno por lo menos se cita bien el tema de la deriva monofisita en las religiones de la religión y Estado o sea como si el Estado tuviera que o sea digamos disolver una en otra y aquí habrá que hacer referencia al gran peligro de una teocracia de Estado o un ateísmo de Estado pero aquí vuelvo a repetir una y otra vez el problema es la misma noción de Estado como esa entidad de la cual todos dependemos por igual sin que haya unas entidades intermedias por así decir que sean las más naturales que brotan de la naturaleza sino que hay esa entidad que es el Estado que es el que otorga los derechos y los deberes el que administra todos los cuartos de quien depende el dinero de quien depende de la seguridad social claro ese es el problema porque de ahí es sencillísimo pasar o a un ateísmo de Estado o sea que el Estado ponga como religión el ateísmo que es lo que tenemos ahora o sea hay un agnosticismo de Estado que se toleren las manifestaciones religiosas o que el Estado pretendiera imponer una determinada religión pero claro aquí vuelvo a repetir el problema es que haya un Estado con todo ese con todo ese poder luego el peligro de una reducción liberal de la libertad religiosa o sea como algo simplemente que se tolera pues como el Estado entiende que no se puede conocer la verdad pues se tolera que haya quien haga este tipo de cosas religiosas pero que en el fondo no digamos no no tiene mayor no tiene mayor relevancia habla aquí de diversas maneras de entender la neutralidad la neutralidad del Estado y la ambigüedad que tiene un Estado moralmente neutro o sea quiere decir que no admite ninguna ética cuál va a ser la ética que tiene el Estado en qué se fundamenta esa ética que puede dar el Estado y esto va un poco en la línea de algunas afirmaciones que había hecho Benedicto XVI sobre la laicidad positiva la laicidad positiva es que en Francia la laicidad se entiende pues eso que el Estado persigue a la religión o quiere imponer como un cierto agnosticismo entonces para hablar de una colaboración o sea que el Estado respeta pero valora la religión hay que decir laicidad positiva porque si no son todas las cortatisas que pone el Estado que depende del liberalismo y de la revolución francesa a la religión aquí ya digo esto podéis leerlo si queréis esto va un poco en la línea de lo de Benedicto XVI luego ya por ir terminando recuerda que la libertad religiosa ayuda a todos a la convivencia a la paz social ayuda pues a dar esos fundamentos del bien lo que tiene que ver con la verdad y con los derechos bien aunque tampoco es que aquí ya aporte gran cosa el justo discernimiento de la libertad religiosa porque claro pueden darse siempre problemas o sea hasta qué punto se puede conceder determinados derechos o no qué consecuencias tiene pensar por ejemplo en el nombre de la libertad religiosa no se puede favorecer conceder la poligamia por poner un ejemplo aunque estén algunas estén algunas religiones o sea eso hay que tenerlo eso hay que tenerlo en cuenta bien y luego extensiones de la libertad religiosa como se ha realizado en determinados países el tema de la la ética natural y libertad religiosa y ya por último y con esto terminamos la libertad religiosa en la misión de la iglesia como la iglesia lo que quiere es dar ese testimonio libre del amor a Dios la iglesia proclama la libertad religiosa para todos pero claro en la gran cuestión de esto sea tal como lo presenta en el fondo el planteamiento de la iglesia es presentar a Cristo y presentar la verdad esto conlleva que existe una naturaleza humana que es libre y eso conlleva que esa libertad no debe ser obligada a realizar un acto religioso en contra de esa de esa persona porque repito la fe la esperanza la caridad o son libres o no existen con lo cual tú no puedes bautizar a alguien a la fuerza si bautizas a alguien a la fuerza el bautismo es nulo con lo cual digamos esa sería la base de la libertad civil en materia en materia religiosa pero digamos esto tendría que haber tendrían que haberlo precisado un poco más y luego bueno aparece también lo del diálogo interreligioso como camino para la paz aquí de fondo todas esas cosas de lo de así y demás pero tampoco es que esto nos aporte mucho más y luego lo de rechazar la violencia en nombre de Dios que dice aquí referencias al documento ese en las notas sale y la idea de el martirio como supremo testimonio no violento de la fidelidad a la fe lo que pasa es que aquí al hablar del rechazo a la violencia es una cosa obviamente en estos tres párrafos tampoco pueden tampoco se puede tratar mucho pero es que ni siquiera en el documento ese sobre el rechazo a la violencia en nombre de la religión falta una distinción que a mi modo de ver es fundamental una cosa es la violencia ofensiva el que tú quieras obligar a otro a que realice un acto de culto en contra de su voluntad y otra cosa es la violencia defensiva que tú te defiendas cuando te ataquen como veis son dos cosas completamente distintas si si atacan tu religión pensad por ejemplo lo que pasó en la revolución francesa contra cuando atacaron a los revolucionarios a la bandera querían hacerles que fueron ateos desapareciera la religión por supuesto que respondieron con violencia porque era la legítima defensa la legítima defensa se puede aplicar para defender un derecho y obviamente el derecho a que no te quiten la verdadera religión es algo que hay que defender también con la fuerza pensad el caso de los cristeros todo este tipo de cosas y por supuesto el tema del martirio haciendo referencia un poco porque también se puede dar en las sociedades modernas un martirio blando blanco o sea en el sentido de que no es que haya un martirio cruento pero es el apartar a la gente que tiene fe no darles ninguna relevancia social todo ese tipo de cosas bien tampoco es que ya aquí añada mucho más en la conclusión o sea que como veis el documento ha planteado toda una serie de cuestiones que se dan hoy en día pero como sucede en otros documentos queda todo más como en una gran descripción de los contenidos hay algunas ideas interesantes hay algunas ideas importantes pero diríamos más que nada son una o sea son un punto de partida pues para reflexionar y para hacer pues ulteriormente una crítica o una profundización bien pues lo dejamos aquí con eso terminamos ya las asignaturas espero que estos temas os hayan podido servir os hayan dado alguna idea pues o para un trabajo ulterior o para la tesina o en fin o sean cosas en las cuales podéis profundizar ulteriormente en la teología fundamental pues terminamos ya gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de Jesús en vos confío y al Espíritu Santo